cuando uno recuerda la tierra que lo vio nacer se siente un sentimiento muy grande cuando uno recuerda esa tierra a través de un vídeo o una foto pues le dan ganas de llorar y no digamos cuando se recuerda a la familia a la familia que está acá en guatemala a esa familia que de alguna manera pues ha regado muchas lágrimas porque ya no ha visto a brenda y tampoco a edgar lópez ellos allá añoran un abrazo ellos añoran un beso ellos añoran un te quiero o un tamalito con un pedazo de gallina ahora para la navidad las estrellitas los cohetes para los niños también son parte de la alegría y acá su señora madre esperando a sus hijos para que un día vuelvan esperando a sus hijos para decirles cuánto los ama cuánto los quiere pero el destino es así algún día ellos volverán ellos volverán y la abrazarán y le dirán madre te quiero mucho mamá te agradecemos y así mismo también a sus hermanos al resto de la familia creo que habrá un momento agradable don augusto que también fue a traernos le agradecemos muchísimo los niños que están felices y están muy contentos acá esperando a ver qué fue lo que mandaron de regalo así es de que vamos a ver a nuestro potrillo de color amarillo ahí viene el potrillo con las luces encendidas porque ahí viene la sorpresa ahí viene ahí le mandaron un regalito una cajita chiquitilla chiquitilla hoy así es de que ahí viene el potrillo él trae las sorpresas ajá ahí viene con sus luces encendidas y le cuando venga acá le vamos a dar un aplauso muy fuerte así es de que decirle que encienda las luces ahí estamos así viene el potrillo de color amarillo amarillo vamos a tratar la manera de darle un aplauso fuerte fuerte a ver un aplauso por favor un aplauso fuerte para nuestro potrillo de color amarillo ahí está llegando a el tumbadero acá el tumbador san marcos así es de que haya fiesta bella alegría que haya aplausos y muchas gracias ahí vienen los regalitos que alegre que alegre que alegre wow hay estilo de gracia jajaja bueno que dice doña brenda y elgar elgar bueno pues está contenta mi mamá está feliz si está contenta verdad y la familia estamos contentos todos bueno brindemos un aplauso a bella y a eva allá de los estados unidos porque pues bueno ya llegamos salimos a las cuatro de la mañana y ya casi van a ser las cuatro de la tarde así es de que pero alegre está lejos pero alegre venimos a divertirnos y venimos a conocer otro lugar así es de que muchas gracias a usted mamita linda se siente contenta con brenda y con elgar que les quiere decir a ellos lo puede decir en su dialecto no hay problema o lo dice en español no hay problema gracias edgar gracias son las lágrimas de una madre es la tristeza quizá no les puede decir mayor cosa pero es el sentimiento es el amor es esa pasión de quererlos ver algún día acá en la casa pero ustedes están lejos hoy acá pueden ver a su mamá llena de amor y de cariño pero también llena de tristeza porque no está con ustedes acá podemos ver a don a gusto también y ustedes también son familiares de ella verdad sobrina el primer hijo primo también todos ellos están acá esperando esa sorpresa y creo que el brenda y elgar lópez óyeme bien todo lo que se siembra se cosecha y hoy ustedes están sembrando con su mamá y con la familia así es de que algún día van a cosechar todo ese cariño porque esas lágrimas de mi mamá esas no son por gusto esas lágrimas son llenas de bendiciones para ustedes de verdad que dios los bendiga por ser hijos afortunados y por qué decimos afortunados porque tienen el amor de una mamá muchos ya no tienen a su mamá esta navidad pasarán sin su mamá muchos han muerto por el COVID y se quedaron solos o solas entonces ella tiene la fortuna de tenerlos a ustedes y ustedes tienen la fortuna todavía de tener a su familia no se murieron con la enfermedad del COVID aquí están están presentes todavía y adiós gracias que tienen a su mamá así es de que brendas y elgar lópez ustedes son hijos afortunados afortunados porque tienen el amor de su querida madre que dios bendiga la vida de cada uno así es de que vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos al bajar los regalos ahí están los regalos que les traje y luego